Una de ustedes está embarazada y lo vamos a descubrir Con este brasier vamos a descubrir cuál de ustedes está embarazada porque por la cantidad de leche le crecen los perros Básante Ruiz, póngase el brasier No, no es Quítese Pásate Lugo Póngase el brasier No voy a permitir que nadie dañe la imagen de esta prestigiosa clínica Definitivamente no es usted Quíteselo Básante López Es su turno Póngase Si necesita ayuda Me dice Parece que necesita ayuda Definitivamente no es Quíteselo Con más respeto señorita Las cosas se entregan en la mano Solo queda una Y definitivamente tiene que ser usted Puede que ya sea Póngaselo Parece que tenemos una ganadora Definitivamente Están llenas de leche No hay duda Usted está embarazada Claro que no señor Yo no estoy embarazada Esa prueba no es mía Esto lo resolvemos en la oficina Llévatela Pero por qué están equivocados Esa prueba no es mía Vamos Vayan a la oficina Vamos Y ustedes tres Pónganse la ropa Y continúen con las rondas en urgencias Es una vergüenza Para nuestra institución Que personas como usted Sean parte de nuestro personal Pero señor Yo le juro que yo no estoy embarazada Ustedes pueden hacerme esa prueba Esa es mentira Eres una mentirosa Nosotros conseguimos la prueba en tu habitación Ya no lo niegues Lamentablemente tendremos que cancelar tu pasantía ¿Qué? ¿Cómo se pueden hacer eso? Ustedes no me pueden cancelar sin ninguna razón ¿Ninguna razón? ¿Te parece poco estar embarazada En tu calidad de pasante en esta clínica? Yo no estoy embarazada Por favor Ustedes no me pueden hacer eso No me pueden cancelar Yo necesito cancelar mi pasantía Yo hasta quise un préstamo Para hacerla ¿Tú consideras que debemos ayudarnos? La verdad no lo sé Pero ¿Qué ganaríamos nosotros con eso? Bueno Yo podría hacer un doble turno de mi guardia Pero por favor Ayúdenme a terminar esta masantía Yo no necesito esta práctica para graduarme Necesito algo mucho más Que un doble turno de ti ¿Pero a qué se refiere? Que tienes que complacernos a los dos Como solo una mujer sabe hacerlo Es que yo no voy a hacer nada de eso Mira muchachita Cállese Y súbase al escritorio Que no Que yo no voy a hacer nada de eso No No Por favor Cállate No Que no lo hagamos a la fuerza Que no sé que te va a gustar No Por favor Yo voy primero ¡Ajúdenme! 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 No quiero que ninguna de ustedes Se me enoje Por estar haciendo estos ejercicios Recuerden bien Que las pasantes Para quedar trabajándose aquí En esta clínica Deben hacer ejercicio Las pasantes Pérez ¿Habrá dicho algo? No creo Recuerden que Las pasantes Suelen temer Por ser pasantes Disculpe Disculpe señor El actonista mayoritario Está suficiente Quiere ver los años Ok Está bien Gracias Es raro ¿Sabes que los jefes aparecen Solamente cuando Van a hacer algún Movimiento de personal? ¡Felicidades! ¡Seguro te ganaste ese ascenso! Gracias Buenas tardes Buenas tardes señor Pérez Enfermera ¿Qué hace usted aquí? ¿Y vestida así? Nada de enfermera Doctora Pérez Para ustedes dos ¿Cómo pero? ¿Eso no puede ser? Señorita Pérez Yo le puedo explicar No quiero que me explique nada No quiero ni una palabra más De ninguno Recibí varias quejas Y quise confirmarlo Con mi Con mis propios ojos Tu pobrecita Tenía toda la razón Mire señora Yo Vine a conversar con usted A decirle algo Muy delicado Que Es que el director Y el guardia Se aprovecharon de mi ¿Qué? No yo no puedo creer Lo que usted me está diciendo Que el director Y el guardia Señorita Eso es una acusación Muy grave ¿Usted está segura? Sí señora Mire Ellos Arman todo un plan Ellos primero Hacen una acusación Falta Con una prueba De embarazo Diciendo que Que alguna Está embarazada Solo para ver Nuestros pechos Después escogen A una de las chicas Y Una de ustedes Está embarazada Lo voy a descubrir Tú eres la que está embarazada Las mujeres así como tú De esos senos Así grandes Son las que se dedican A tener hijos Eres tú La que está embarazada No doctor Yo no estoy embarazada Esto debe ser un error Yo no estoy embarazada Llévatela para la oficina No por favor Llévatela Llévatela No por favor No Y ustedes Continúen con las rondas En urgencias Esto es una falta muy grave Señorita Queda expulsada De la institución No por favor señor No por favor Se lo suplico Mire Mis padres Inventieron todos sus ahorros En mi carrera Y ellos son muy mayores Y no pueden trabajar Y no pueden trabajar Por favor Se lo suplico Esta expulsión Es por dañar El prestigio Y la imagen De esta institución Pero no entiendo señor Si yo no he hecho nada Eso no sabemos ¿Qué? Es la mentira Que vamos a decir Si no hace Lo que nosotros queremos Pero no entiendo doctor ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como hombres Tenemos necesidades Pero Tú decide Si estás dispuesta A complacer No por favor No me hagan eso Por favor No O no complace O estás expulsada Decídete rápido Que no tengo tiempo No por favor No me expulsen Yo voy a hacer Todo lo que ustedes me piden Pero no me expulsen Por favor Señor 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 Dejado Déjalo Dejador Yo te prometo Que te va a gustar No Señorita Y a pesar De todo Lo que me pidieron hacer Aún así Me cancelaron A mi pasantía Sin ningún tipo De justificación Mire, yo vine hasta acá y realmente me tomé el atrevimiento de contarle esto Que es tan fuerte para mí Porque yo quiero que usted ayude a que las otras muchachas no pasen por todo esto que yo pasé De verdad, no me quiero imaginar el infierno que viviste aquí Lo lamento mucho, de verdad, y te felicito por tu valentía Y nada, esto es una promesa Yo te prometo que esos hombres van a pagar lo que hicieron Muchas gracias, señorita Sería una vergüenza tenerme llamar a los colegas Pero desde hoy están cancelados de esta clínica y serán procesados por la justicia Pueden proceder Policía, las manos arriba Suélteme, se va a repetir de esto Cállese Vámonos La verdad es que lamento mucho todo lo que tuvo que vivir aquí en nuestra institución Pero bueno, como le prometí, ya se está haciendo justicia por todo lo que le hicieron Por ahora, bienvenida a nuestra clínica Ya va a comenzar sus pasantías Muchísimas gracias, de verdad Muchísimas gracias No sabe lo feliz que me hace y lo que está haciendo por mí, por mi familia No sabe lo feliz que me hace